¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y el día de hoy les traigo un lo que pedí versus lo que recibí y esta vez es de la tienda Hot Miami Styles. Ya hemos pedido anteriormente de esta tienda. Si no han visto el video se los voy a dejar por aquí. Y la verdad que me encantó la ropa, así que vamos por el segundo round. Antes de comenzar vamos a mandarle un saludo al comentario destacado del día de hoy. Ya sabes que si quieres salir en el próximo video lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal y activar la campanita de notificaciones para poder ser de los primeros en comentar. Y ahora sí, vamos a comenzar. Lo primero de esta tienda es esta blusita que tengo puesto. Bueno, ahorita ya la van a estar viendo mejor. Se las voy a poner por aquí o por aquí, no recuerdo por dónde. Y esta blusita me encantó. O sea, es como súper neón, muy muy neón. De hecho, la cámara lo baja un poquito porque es de verdad muy potente. Pero me encanta porque es un top súper súper cómodo. La tela es súper suavecita, es cómoda, es stretch y tiene un estilo súper bonito aquí en los hombros. Vean. O sea, sí. De hecho, apenas la vi me acordé de una foto de Kendall Jenner. Se las voy a dejar en pantalla. Aquí tiene un lacito súper bonito. También termina así como pegadito. Y la verdad me encantó. Voy a aprovecharla lo más que pueda antes que se acabe la tendencia neón porque está súper chula y cómoda. Por cierto, quiero que me cuentes en los comentarios cuál fue tu prenda favorita y cuál fue la que menos te gustó. Me encanta leer sus opiniones, así que estate pendiente para saber cuál es la que más te gusta y cuál es la que menos te gusta y dejarme tu comentario. Yo estoy obsesionada con los bodys. Pedí este de aquí verde olivo, verde militar, no sé exactamente. Y es bastante sencillo, pero es que de verdad, como yo soy fan de usar pantalones a la cintura, que de hecho ahorita les voy a mostrar unos. Yo, o sea, puro pantalón a la cintura, así súper entallados. Entonces me gusta usar cosas pegaditas arriba para que se vea como la silueta. Y los bodys en verdad que es la cosa más cómoda en el sentido de que ya te lo pones y te ves arregladita y como están metiditos, o sea, no es como la típica blusa que te metes en el pantalón pero luego se anda saliendo y se anda abollando aquí. No, porque ya es bodys, entonces va en el cuerpo. Entonces los amo y la verdad que ahorita para el calor, o sea, así de tirantito, son la cosa más fresca del mundo. Y pues este tiene, o sea, es bastante sencillo, nada más tiene un detallito aquí que es como corrugadito y tiene un ligero corte en la parte de aquí. Y en la parte de abajo tiene su brochecito para que puedas ahí los asuntos, ya sabes. Aunque sinceramente, o sea, sí lo agradezco y todo, pero yo, o sea, esto ya es demasiada información, ¿no? Pero se me hace mucho más fácil como bajarlo en vez de quitarlo porque luego, o sea, está allá y como que atinarle al brochecito. O sea, no sé, díganme en los comentarios si ustedes se identifican. De hecho, hay memes de que cuando tienes un body o un jumpsuit, igual que es entero, y vas al baño y es como la tipa así toda desnuda, pero bueno. Hablando de bodys y de tendencia neón, tenemos este de aquí, que de hecho la tela es como si fuera traje de baño, pero no es traje de baño porque aquí tiene el brochecito. Oigan, en cámara se ve súper pálido. Yo no sé por qué los colores neones, la cámara los capta, o sea, como que absorbe el color. O sea, esto es naranja coral súper fosforescente y ahí se ve blanco, pero bueno. No sé qué hacer al respecto. Les decía que no es traje de baño, o sea, tiene toda la pinta, el estilo, la tela de hecho, pero pues no tiene copita ni nada, o sea, se sella todo. Y además aquí tiene los mismos brochecitos, pero está bien bonito. Les digo, sencillo, pero cómodo y tiene un detallito que es como el hombro. Estoy impactada de que se ve súper pálido, o sea, parece rosa pastel, pero les juro que es coral fosforescente. Lo siguiente que tenemos por aquí es este vestidito, que a ver si se los puedo enseñar aquí. Yo creo que mejor lo entienden puesto porque es un show. Pero bueno, es un vestidito verdecito. Les digo, últimamente me gusta mucho el color verde en todos los tonos. Y este, bueno, les digo, la verdad que mejor vean lo opuesto porque no se entiende. Pero es súper lindo, es como si fueran falda y top, o sea, dos piezas, pero está unido por una parte, por un lado, entonces es súper lindo y del otro te lo amarras. La verdad que me pareció súper coqueto y se ve bastante cómodo. La tela es un poquito stretch. Y les digo, ahorita para el calor, o sea, de verdad, todo lo fresco, vestiditos, tirantes, bodys, o sea, todo lo fresco que pueda ser, mejor. Otro vestidito que pedí es este negro de aquí. Un vestido negro, en verdad, que no puede faltar. Este me gustó mucho porque tiene una texturita bien linda y el corte, o sea, es como pegadito, pero acaba con un faldoncito bien chulo aquí. Y también tiene estos como, bueno, no listones, simplemente está como en dos partes. Y lo amarras y se ve bien bonito. Tiene igual un hueco en la parte de aquí. Y arma súper, súper lindo. Está pegadito, precioso, igual cómodo, fresco. Y siento que lo puedes usar tan casual o tan elegante como quieras. Me encanta esa ropa que puedas darle como un uso para cualquier ocasión. Me encanta. Después tenemos estos shorts a la cintura que me encantaron. Son básicos. El color de la mezclilla es bastante clásico. O sea, la mezclilla oscura, no está rota, no tiene nada. Bueno, tiene un ligero desgaste aquí, pero es como bastante mínimo. Tiene bolsitas en la parte de atrás, en la parte de adelante. Y también tiene el efecto que está como dobladito aquí. Y me gusta porque es de esos shorts que cubren bien. O sea, no es como de esos que están rotos así como en diagonal, que se te ve todo. Que igual están padres, pero igual hace falta tener shorts como bien, básicos, clásicos. Entonces estos me gustaron mucho. Y me gusta que la mezclilla es stretch. Siento que eso es algo súper importante para la comodidad. Tenemos algo aquí súper random porque es el único traje de baño que pedí. Pero es que de verdad se me hizo súper lindo. Y nuevamente, bueno, creo que este se ve más el colorcito en cámara. Pero igual se ve un poco opaco con las luces. Es súper neón. Y me encantó porque tiene un... O sea, la tela es como satinada con... No brillo, sino que es brillosita. Entonces se me hace súper diferente. Y bueno, es como así. Tiene un lacito súper, súper lindo. Y la parte de abajo es a la cintura. Y me encanta el corte que tiene. Como que la pierna alta. Siento que te estiliza bastante la figura. Les voy a mostrar ahora unos jeans. Que primero les voy a mostrar estos. Que de verdad que me encantan. O sea, son del estilo que siempre uso y que me fascina. Y son estos de aquí. O sea, ustedes los ven. Son súper stretch. Bueno, es súper... Bueno, sí, sí, son súper stretch. Y son súper chiquititos de la cintura. O sea, son esos jeans que ya tienen como la forma así. Entonces son chiquitos de la cintura. Pero es stretch. Entonces no es como que te vaya ahí a ahorcar horrible. Sino que como es stretch se amolda a donde esté tu cintura. Y ya como que de verdad. O sea, te hace una figura súper, súper bonita. Bien pegadito en todas partes. Pero es un pegado cómodo. O sea, es un skinny jean cómodo. Porque es stretch, es suavecito. Entonces me encanta. Y también, o sea, ustedes lo estarán viendo. Es a la cintura. O sea, porque luego hay jeans que son a la cintura. Pero están como más abajo. No, estos son así a la cintura, así bien. Entonces me encantan. También tenemos otros. Aquí, estos son un poquito más, no rígidos. Porque igual son stretch. Pero la tela es un poquito más gruesa. Estos son como, los anteriores son un poquito más delgaditos. Más como jegging, por así decirlo. Y estos son un poquito más gruesos. Pero igual son súper, súper cómodos. Estos la verdad no me abrazan tan bien como los anteriores. Es otra marca, creo. O como otra línea. Igual es muy cómodo. Pero no es tan chiquito de la cintura como el otro que les digo. Entonces, sí. Si lo quieren tener a considerar. Si quieren uno que sea más del estilo. Que luego me ven usar en Instagram o así. Sería el anterior. Y si quieren uno más como básico, normalito. Sería algo así. Me gustó mucho el color de la mezclilla. Como las roturas que tiene por aquí. Y en verdad es súper, súper cómodo. O sea, muy, muy cómodo. Tenemos también estos jeans súper bonitos. Están un poquito manchados. Porque la verdad ya los usé. O sea, no me pude resistir. Están súper lindos. Y estos, o sea, estos se llevan la corona entre todos. Porque, bueno, además de que son negros y como que me hacía falta. Tienen los botones aquí súper lindos. Como súper retro. Pero aparte son rose gold. O sea, está bellísimo la combinación. El contraste del negro con el rose gold. Se ve súper lindo. Y ustedes no saben lo cómodos que son estos jeans. O sea, de verdad. Están súper suavecitos. Súper, súper estrechos. O sea, no sé si se alcanzan a ver. O sea, te abrazan súper bien la figura. Es del mismo estilo del que les digo. Que te hace la cintura súper chiquita. Y te abraza bien todo donde tenga que estar. Y está súper pegadito. Pero no es de ese tipo. O sea, que les digo pegado. Que incomoda. O sea, no. De verdad está súper, súper cómodo. O sea, yo lo amo. Me encanta. Y la verdad que ya me hacían falta unos jeans negros. Y me gustó mucho que tenga este toquecito de los botones. Para que no sea como súper X negro. Sino que tiene este detalle. Me encantó. O sea, se los recomiendo un montón. Y esas fueron las cosas que pedí de Hot Miami Styles. Ya saben que les dejo los links de todos los productos en la descripción. Por si quieren ir a checarlos. Comprar alguna prenda. En verdad los jeans. Sobre todo el primero que les mostré. Y el negro. O sea, siento que los tienen que tener. Me preguntan muchísimo dónde compro mis jeans a la cintura. Y son exactamente de ese estilo. Así que se los recomiendo. Ahí les paso el dato. Y ya igual las otras cositas si les gustaron. Pues ahí pueden ir a checar la página. Si te gustó el video no te olvides de regalarme un like. Y suscribirte al canal si es que aún no estás suscrito. Para ser parte. Parte. Para ser parte de la familia. Y sí, eso es todo. Yo los quiero muchísimo. Y los veo en el próximo. Que sí.